Voy a ver este video aquí y así también estoy hablando con esto. Título del estudio, una vida abundante, una vida abundante. Me imagino que todos los que estamos aquí queremos disfrutar de esa vida abundante. Ahora, en esta serie de estudios vas a necesitar varias cosas. Lo primero que os pido es que oremos, que oremos como varones para que el Señor nos hable. Es un trabajo de todos. Yo he dedicado creo que unas seis horas a preparar este PowerPoint. Pero detrás de esas seis horas hay oración, hay deseo, que Dios os bendiga. Pero también cuando vengáis vosotros, pidid al Señor que Él nos bendiga. Y por supuesto necesitaréis la Biblia, aunque vamos a tener versículos ahí. Pero si podéis tenerla también a mano será bueno. Y por último, un blog de notas. Ahora, el blog de notas que os voy a pedir que consigáis, si no ya miraremos de comprar para todos, es este tipo de diarios. ¿Sabes que hay unos diarios como agendas bonitas, tapas duras? Porque vamos a hacer unos diarios, vamos a estar apuntando cosas, vamos a estar trabajando, y ese diario se va a convertir en tu hoja de trabajo. Entonces, hay un versículo que vamos a memorizar, es muy largo, es muy largo, y tenemos que practicar mucho para aprenderlo. Es Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, yo estaba viendo una especie de vídeo de coaching, que es una manera de animar a las personas con sus problemas personales, y el que estaba hablando decía básicamente que tenemos que quitar todos los miedos que tenemos, y entonces invitaba a las personas a ponerse de pie y a decir un taco. Y lo decía, como si así, de esta manera, jajá, todo mundo se riera. Y yo pensaba, qué tontería, yo no quiero que se rían de mí, ni tampoco perder lo que yo soy, pero quiero que sepamos esto, y va a ser una práctica divertida, mientras memorizamos el versículo, todo lo puedo en Cristo, y yo digo, todo lo puedo en Cristo, y vosotros respondéis que me fortalece. Y así lo aprendemos, hacemos como los límites, ¿de acuerdo? Lo practicamos, todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece. Muy bien, ¿estáis seguros de ello? Sí. ¿Estáis plenamente convencidos? Entonces, todo lo puedo en Cristo... Que me fortalece. Muy bien, vamos a ver una vida abundante, y vamos a ver cuatro secciones en este primer estudio, voy a ver hasta dónde puedo llegar, pero empiezo diciendo que Cristo hizo una promesa. Él dijo esto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una promesa, ¿verdad? ¿Miente Dios en sus promesas? No, no, el Señor no miente. Él vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Y la palabra E implica no sólo en cuestión de cuánto largo va a ser nuestra vida, vida eterna, abundante vida, sino yo creo que también la salvación tiene que ver para aquí y para ahora. Dios nos ha prometido una vida abundante. ¿Lo creéis? ¿Seguro que lo creéis? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenemos? Cuando miro la realidad del 80% del cristianismo, por decirlo en dato, muchos creyentes no vivimos una vida abundante. Muchos creyentes tenemos realmente conflictos, y tenemos frustraciones, y tenemos problemas, y tenemos tentaciones, y nos sentimos como este pobre oficinista o trabajador, nos sentimos frustrados, agobiados, sentimos realmente el peso de la vida sobre nosotros, y todo aquello que parecía que el cristianismo nos iba a dar, de repente no está ahí. Y es verdad, nosotros mismos, muchas veces a lo largo de la vida, no estamos teniendo una vida abundante en Cristo. Antes hemos dicho, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Otra vez, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bien, sin embargo, olvidamos esta realidad. Y delante de las frustraciones, delante de los retos de la vida, delante de lo que nos plantea, tenemos frustraciones. ¿Por qué? Déjame ver una cosa que creo que va a ser importante. Tenemos que tener algunas preguntas muy claras. Lo primero es, ¿qué significa la salvación? Yo espero que todos los que estemos aquí son posados. El Señor conoce los corazones. Yo he visto fruto en vuestra vida. Pero si no entendemos qué es la salvación, no vamos a tener una vida abundante. No la vamos a tener. Porque entonces lo que tenemos es una vida religiosa, que nos fuerza, haz esto, no haz aquello, una vida simplemente superficial. Y la pregunta que también debemos hacernos es, ¿por qué no somos felices si somos salvos? Que seamos sinceros, muchas veces no somos felices. Somos creyentes, vamos al cielo, y seguro habéis conocido personas creyentes que no son felices. Pero, ¿qué significa buscar la felicidad? ¿Qué es ser feliz? ¿Tener dinero? ¿Tener posesiones? ¿Cómo podemos vencer sobre nuestras frustraciones, nuestros complejos, fantasmas del pasado? La realidad es que todos nosotros, empezando por mí mismo, tenemos frustraciones, tenemos complejos. De hecho, aunque no lo reconozcamos, todos tenemos fantasmas, voy a cruzar esa palabra, de nuestra niñez, de cómo fue nuestro padre, cómo fue nuestra madre, cómo nos hicieron bullying en la escuela, nuestros complejos, todos nos hemos sentido mayormente identificados con algún tipo de problema, sin duda alguna, de nuestro pasado. Y son fantasmas, porque no los confrontamos. Están ahí, pero no los confrontamos. Es como, no sé si alguna vez habéis oído eso, de que a las 12 de la noche, el monstruo, el coco, el demonio, como dice en catalán, lo habéis mirado, ¿verdad? ¿Has mirado debajo de la cama, a ver si está el demonio ahí debajo, alguna noche, a las 12 de la noche, ¿lo habéis hecho? ¿Alguno de vosotros? No. ¿Y si estuviera? ¿Hay un plan B? Si te asomas y ves ahí al coco, ¿hay un plan B? No, no hay plan B. Sin embargo, todos tenemos un fantasma escondido debajo de la cama nuestra. Todos tenemos algo que nos frustró y por eso somos lo que somos. Y tenemos como un freno en nuestra vida que no nos permite desarrollarnos en una vida abundante y muchos de los problemas empiezan ahí, empiezan en nuestra niñez, empiezan en nuestras frustraciones, en cómo me trató mi madre, en cómo me trató mi padre y echamos la culpa a ese fantasma de lo que soy hoy. ¿Cómo mejorar en mi liderazgo? Y me estáis mirando a mí, yo soy pastor. Bien, sí, pero tú eres líder también. Si estás en tu hogar, si estás casado, eres líder en tu familia. Si estás en un empleo y eres jefe, eres líder en tu empleo. Allí donde estás siempre hay algo que nos sigue, siempre hay alguien que nos sigue. Entonces, ¿cómo podemos ser un mejor esposo, un mejor padre? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo mejorar en mis relaciones personales con los hermanos, con la gente del trabajo, con los vecinos? ¿Cómo responder delante de situaciones que a veces son difíciles? Y te haces estas preguntas, ¿cómo desarrollar mejor mis dones? Todos tenéis dones, que el Espíritu Santo os lo ha dado. Todos tenéis talento. Bien, pocos de los que estamos aquí sabemos cantar bien. No, no lo vamos a decir bien. Pero hay otros dones, otros talentos que Dios te ha dado, pero ¿cómo nos desarrollamos? ¿Cómo invertir mejor el tiempo en los recursos que tenemos? ¿Sabemos responder a estas preguntas? ¿Cómo controlar mi economía? Muchos creyentes tienen verdaderos problemas económicos, porque no saben controlar su economía. ¿Qué pasa? Que las respuestas a estas preguntas se encuentran en las Escrituras. Todas esas preguntas. ¿Verdad que sí? Están en la Biblia. Entonces, si están en la Biblia, si Cristo ha prometido una vida abundante, ¿por qué somos infelices? ¿Por qué no sabemos llevar bien nuestras cuentas bancarias? ¿Por qué no sabemos llevar nuestras familias? ¿Por qué no somos buenos padres? ¿Por qué no sabemos qué hacer con el fantasma que hay escondido? Bien, quiero haceros una pregunta, los que estáis aquí y he hecho una serie de preguntas, pero me respondéis. ¿Cuántos habéis estudiado un curso de cómo ser un buen esposo? ¿Ninguno? Vale, yo toda ni una. A ver, un curso de cómo ser un padre o madre. Un buen padre. Un curso de cómo llevar la economía del hogar. ¿Economía hogareña habéis estudiado alguno de vosotros? No. ¿Cómo desarrollar tus dones, tus talentos? Es decir, ¿cómo desarrollar el potencial que hay en ti? Bien, bien, al menos uno. Y este es el propósito del estudio que estamos haciendo ahora. ¿Cómo desarrollar el potencial que hay en ti? ¿Cómo ser un líder? Eficaz. Bien. ¿Sabes? También he hecho eso. ¿Cómo ser un líder? Normalmente una persona en todo lo que hay. ¿Cómo derrotar mis hábitos? Los malos hábitos. Esa cosa que tienes que hacer 21 días y si lo haces durante 21 días queda algo normal en ti levantarte a las 7 21 días seguidos tu cuerpo a las 7 se levanta el día 22. Queda un hábito. Pero habéis hecho un curso de cómo quitar los malos hábitos. Malos hábitos que te esclavizan que no puedes vencerlo. Cómo dejar de fumar. Cómo dejar de levantarte tarde. Hábitos que pueden ser superficiales. Un curso de cómo redimir el tiempo. Muy bien. Ahí se nota quién está a cargo de managing. Hay cursos especializados en cómo usar el tiempo. Cuando yo trabajaba aquí en el Packer hice un curso que se llamaba One Minute Manager. Cómo utilizar el tiempo en un minuto y las carencias A, B, C las prioridades. Pero la mayoría de personas no hacen estos cursos. Cómo ser un mejor miembro de iglesia. ¿Alguien ha hecho un curso de cómo ser un buen miembro de iglesia? ¿No? El pastor te predica cada domingo de cómo ser un buen... Ahora, fijaros bien que esto es una lista que se me ha ocurrido. En esto ya hacen los conflictos de nuestra vida y no sabemos cómo resolverlo. O sea, ninguno o la mayoría no hemos hecho cursos de cómo ser un padre o cómo ser una madre o cómo ser un esposo o una esposa y de ahí vienen los conflictos que tenemos, las infelicidades que tenemos. ¿Cómo llevar la economía? No, no sabemos. Aprendemos a base de tortas y a veces nunca aprendemos. Entonces, al tener estas carencias ¿qué produce? Frustración. Produce frustración. Fijaros que no estoy hablando nada de teología. Estoy hablando de cosas muy prácticas que al no saber cómo hacerlo no resolvemos y produce este estado de ánimo. La frustración es una respuesta emocional relacionada con la ira y la decepción que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Esa es la definición de diccionario. Lo voy a poner práctica y espero que no haya sido así un mecánico que a lo mejor intenta sacar un tornillo de sitio y al final que no puedes sacar el tornillo y tienes dos opciones una es romper la herramienta de la fuerza que tienes la otra es echarle tres en uno a veces sale pero la tercera opción de frustración es arrebatar la herramienta ira ira producida porque no puedes llevar tu voluntad individual a un cumplimiento de la acción y eso produce frustración. Y hay muchos creyentes frustrados como marido como padres frustrados en el trabajo frustrados en los estudios y esa frustración va acumulándose produciendo una respuesta que termina produciendo un carácter. Y es fácil ver a personas frustradas pensar en alguien a vuestro alrededor cercano que tiene esta actitud de frustración y lo ves y lo ves en su propia cara. Dice la Biblia que hablando del pecado en Babilonia que aún su rostro no puede ocultarlo porque su rostro lo manifiesta y lo puedes ver la frustración la rabia la ira entonces Dios quiere que el creyente sea feliz yo lo creo ¿por qué lo creo? porque la Biblia habla de las bienaventuranzas ¿recordad eso? Las bienaventuranzas de Mateo 5 son una prueba de ello ahora la palabra bienaventuranza nos suena con un carácter religioso y si utilizo la palabra feliz tiene otras connotaciones pero la realidad es que la palabra bienaventurado tiene una traducción que puede ser dichoso o feliz en Mateo 5 es que en vuestra Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios de los cielos la primera bienaventuranza bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que sufren persecución por la justicia pues de ellos es el reino de los cielos Dios quiere que aún en las cosas negativas haya bienaventurado Dios quiere que nuestras mayores frustraciones se cambien para poder ser nuestros mayores gozos y en ese aspecto hay condiciones el salmo 1 es otra de las arrasajes bíblicos donde aparece la palabra bienaventurado feliz dichoso y conocéis el salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas las sendas de los malos perecerán este salmo está hablando a ti y me está hablando a mi bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores aquí hay condiciones para la felicidad no andar en consejo de malos no estar en camino de pecadores no sentarse en silla de escarnecedores aquí hay una condición negativa pero hay una condición positiva la condición positiva a partir del versículo 2 en la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y de noche ¿lo veis? entonces la pregunta que me hago a mi mismo es está siendo la palabra de Dios en mi mente la que me guía la que me da luz no he apuntado el versículo pero estaba pensando en Josué es el líder y hablaremos en futuros estudios del liderazgo un general lo primero que Dios le dice no es como debe llevar las tropas no es como debe hacer emboscadas para combatir al enemigo lo primero que Dios le dice es nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien como creyentes el primer paso hacia la felicidad es guardar la ley de Dios guardar la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios para encontrar respuestas y después saber aplicarlas porque creo que el problema y por eso no somos felices es que no sabemos aplicar la palabra de Dios hablamos de teología hablamos de doctrina hablamos de los ángeles hablamos del infierno hablamos del cielo hablamos de teología en general pero no sabemos ser bíblias con patas no sabemos cómo vivir y al no saber cómo vivir en resultados que somos infelices antes de pasar al siguiente tipo ¿quién se atreve a definir la felicidad? ¿qué es la felicidad? he visto una cara yo he buscado en Google felicidad todas las fotos es interesante es interesante de ver pero ¿quién se atreve? ¿quién lanza una definición? Elías tener paz con Dios tener paz con Dios me gusta esa definición tener paz con Dios produce la felicidad y ahora veremos por qué ¿qué más? alguien muy buen punto ¿alguien más se atreve que es feliz? nadie se atreve alguien dijo es tener lo que quiero cuando quiero y como lo quiero es hacer lo que quiero cuando quiero y como lo quiero y para mí esto es la felicidad en las fotografías de Google se ve la gente con los brazos así abiertos eso es ser feliz ¿no? la merienda que hemos comido es felicidad ¿qué es felicidad? plenitud 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 por eso las manos abiertas por eso la barriga llena felicidad bien fijaros que todos queremos ser felices pero apenas sabemos qué es eso de ser feliz vamos a ver algunas cosas buscas o creas felicidad fotografía de Google algunos buscan la felicidad otros la crean ¿sabes que es cierto? la felicidad y lo veremos no depende de fuera depende de dentro es crear muchos buscan 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 y nunca la encuentran porque no la han creado y veremos qué quiere decir eso de crear es ser feliz una decisión otra fotografía de Google la felicidad no es un sentimiento es una decisión creo que está bastante acertado hay personas que podrían tener todos los motivos para ser felices porque están llenos son infelices no han decidido ser feliz pero y pensad que estamos hablando tanto de creyentes como de incrédulos la felicidad no se encuentra en lo que tenemos sino en lo que somos por eso hay otra fotografía de Google el mundo te ofrece alegría temporal Dios te ofrece felicidad eterna y que cierto que es porque hay hay incrédulos que son felices a veces tenemos un concepto equivocado de los incrédulos pensamos que hay pobrecitos que son unos desgraciaditos lo que pasa es que no necesitan a Dios son tan felices y tienen algunos de ellos tan ricos y a veces paseo por lugares y veo que hay gente muy rica y he visitado lugares en Estados Unidos con gente de muchísimo dinero que después de haber visto donde viven ya me ya no no me afecta ver otras casas porque dicen bueno lo que he visto ahí en Jordania vimos gente que vivía en palacios son felices tan felices que no necesitan a Dios y ese es su problema y nosotros que tenemos a Dios no somos felices muchas veces ¿por qué? porque no entendemos estos principios que estoy hablando no estamos contentos la felicidad implica alegría implica estar contento 90% de nuestra felicidad no depende de lo que la vida nos da sino de cómo reaccionamos ante ello y este pensamiento de verdad agarrarlo porque es muy muy importante no es lo que la vida te da sino como tú reaccionas hay personas que la vida les ha dado todo lo malo que tú puedas imaginar pero su reacción ha sido tan poderosa tan positiva que han conseguido cosas que tú y yo no hemos conseguido a pesar que ellos lo han tenido muy difícil y nosotros que lo hemos tenido fácil que hemos tenido todo que hemos nacido en una sociedad de bien somos infelices hay un dato aquí que dice que la felicidad depende un 50% de no modificables la genética si eres guapo eres feliz si eres feo ya no eres eso es incambiable o no o no porque si eres feo ¿quién dice lo que es bonito y feo? sin embargo nosotros nos dejamos persuadir por una sociedad que define los conceptos a su manera en vez de entender los conceptos que Dios da hay cosas que no son modificables perdóname que son modificables la voluntad eso puede cambiar si tú eres infeliz es porque estás creando sentimientos de infelicidad os pongo un ejemplo no sé si alguna vez lo habéis visto si no fijaros cuando hay niños alrededor bebés que a lo mejor es una persona triste y esta es una persona con amargura y una persona que está así con la cara larga y viene un bebé ¡qué bonito! o viene mi perro y le empieza a hacer bromas y hace nada un segundo atrás estaba todo amargado ahora está jugando con el niño ¿cómo ha sido ese cambio de actitud? es porque está creando esos sentimientos se crean tú alimentas tus propias frustraciones tus propios sentimientos tú haces que crezca todo eso y cómo respondes a las circunstancias de sólo 10% cuando hay un día de dificultad estás todo encendido y dices no, voy a descansar en el Señor voy a esperar en Él y voy a pedir que Él me ayude hay un versículo que dice por nada estéis ansiosos afanosos en la traducción sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios concluimos pues que la felicidad depende de nuestra decisión a ser feliz de verdad hay personas muy pobres yo he estado en La Habana he estado en Haití he visto gente muy pobre y son muy felices y he visto niños ahí jugar con una pelota hechada de trapos felices y he visto aquí mamarrejos ahí fuera que no son felices porque no tienen la Playstation número ya no sé por qué número la felicidad es por tanto un sentimiento que tú crees otra de las cosas la felicidad es progreso una persona que no progresa no es feliz esto es un buen pensamiento lo que nos produce felicidad es ver que hay resultados de las acciones que invertimos y cuando no hay progreso nos sentimos frustrados porque no hay una fruto de lo que tú has sembrado una persona una persona que no progresa no es feliz y lo he visto tantas veces ahora todos ya empezamos a tener una una edad y podéis pensar en personas que son ahora con 50 años los mismos que cuando tenían 18 no han progresado no han crecido y por lo tanto son personas infelices ahora la felicidad será cuando las condiciones actuales coinciden con las condiciones deseadas y además hay oportunidad de crecer y esto es una de las definiciones que se da que es importante la felicidad se da cuando las condiciones actuales lo que te está pasando ahora coincide con lo que deseabas y además de ello hay oportunidad de que esas condiciones cambien para bien puedas crecer eso es así pero que pasa cuando pasa lo contrario cuando te sientes que no estás creciendo cuando te sientes parado te sientes frustrado cuando te sientes que no va bien el trabajo los negocios te sientes frustrado y esta reacción que voy a leer ahora es aparentemente contradictoria pero es muy real para ser feliz hay que superar problemas cuando llega un punto que no sabemos cómo crecer para seguir siendo feliz buscamos un problema para vencer el problema y así crecer ¿lo entendés este pensamiento? hay personas que lo único que tienen son problemas esas personas tienen un problema parece que disfrutan inventando problemas dando problemas ejecutando problemas porque así empiezan a centrarse en el problema en vez de la solución y es un círculo vicioso que va dando vueltas y va quitando la felicidad ahora pensad en nuestra propia vida en cómo resolvéis los conflictos la solución de problemas pasa por esto identificar problemas establecer prioridades tú ves un problema un coche es estropeado en el caso del mecánico hay una prenda de lavar que está sucia y tienes que limpiarla ves el problema y sus causas y empiezas a generar soluciones potenciales haces un plan de acción determinas cómo voy a resolver el problema entonces aplicas la solución y una vez aplicada la solución evaluas el problema y esto es como solucionamos el problema ahora el problema que hay aquí nunca mejor dicho es que solo estamos enfocados en el problema y tenemos que ver el problema como una oportunidad y es ahí donde quiero dar un paso más a deciros que cada problema que viene en nuestra vida es una oportunidad para poder mejorar para poder crecer por lo tanto no veamos las dificultades como problemas sino como oportunidades y para ello necesitamos una estrategia correcta para producir felicidad en nosotros lo primero y esto es la la estrategia que os animo a que tengáis es ser agradecidos ser agradecidos tenemos que empezar a dar gracias a Dios por las cosas que tenemos no por las que no tenemos sino por las que tenemos la falta de agradecimiento se ve ya desde temprana edad con los niños tienen que aprender a decir gracias gracias a tu esposa que te cocina que te lava los calzoncillos que te cuida gracias tenemos que aprender a decir gracias segunda estrategia no busques problemas buscas soluciones céntrate en soluciones hay personas hay personas que cuando tú les planteas un plan que tienes una idea que tienes un sueño que tienes no sé si os ha pasado de que tienes algo que pensar y lo compartes con alguien y es como si te echara un jarro de agua fría encima de tu hijo te chafa eso no funcionará ya lo han intentado antes son los asesinos de la visión esto es una prueba que se hizo en colegios de Dinamarca de España y lo muestra muy claramente un niño se sube a una silla en España se sube a la silla se cae de la silla ¿qué hacen los demás niños? se ríen se petan de risa se burlan ¿tú crees que el niño volverá a subir a la silla? no Dinamarca un niño se sube a la silla se cae ¿qué hacen los niños que hay alrededor? le animan le dicen inténtalo de nuevo puedes hacerlo déjanos ayudar no busques problemas busca soluciones nuestro carácter yo no sé si del carácter español y soy muy sincero ya digo que aquí voy a hablar ¡cinta pocos! pero es un problema entre los españoles que somos destructores de sueños de iniciativas y estamos dispuestos a ser cabeza de ratón en vez de cola de león si Javi tiene una idea yo la copio y la intento hacer más grande si él tiene un un programa yo lo intento y lo intento hacer mejor en vez de trabajar en equipo y esto es tema para hablar en otra conferencia pero el trabajo en equipo yo sé que Javi has hecho mucho seguro porque es importantísimo en las empresas trabajo en equipo es importantísimo en las iglesias pero no trabajamos en equipo trabajamos en competición a ver qué iglesia es la más grande a ver quién hace los mejores campamentos a ver quién hace el mejor instituto a ver quién no sé qué y somos unos ratones ¡somos unos ratones! nuestro ministerio no tiene nada de espectacular nada sin embargo estamos compitiendo y eso me lleva al siguiente punto no juzgue sino aprecie y hay un juego de palabras ahí porque el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados ¿lo recordáis? y tenemos que entender cuando Jesús dijo eso se refiere a que no es de nosotros establecer una acusación condenatoria hacia alguien es Dios quien va a condenar pero sí que apreciemos y eso es diferente cuando yo una persona que no lo he hecho pero imaginaos este caso a una persona le digo eres un ladrón porque ha robado yo no le estoy juzgando le estoy definiendo ¿verdad? eso es aprecio es una apreciación no una aprecio en el sentido de darle un voto de valor sino una apreciación de lo que ha hecho y eso me lleva a otro punto ama ¿amas a alguien? me la preguntas yo espero que sí pero ¿sabéis que muchas personas buscan ser amados y no saben amar? si tú empiezas a dar amor lo normal es que vas a recibir amor y si no cómprate un samoyedo como mi perro ya lo vas a aprender lo que significa amar la felicidad no es un destino es un camino tenemos que caminar en ese camino el dolor es inevitable en esta vida pero el sufrimiento es opcional esto es muy importante que lo tengamos todos vamos a sufrir no pero todos vamos a tener dolor la vida puede darnos golpes eso duele pero debemos levantarnos de nuevo Manuel te agarro como ejemplo te cojo como ejemplo hoy la trompada que se ha dado casi deja ahí todas las palabras bien está todavía ahí tumbado en la escalera no ha tomado una decisión ha decidido levantarse en el hospital lo cual está bien sigue teniendo dolor pero está aquí no está sufriendo en el suelo voy a poner otro ejemplo si él es esa herida que le duele yo sé que ahora te duele pero si la deja se le puede infectar si la deja no la trata puede tener problemas de espalda si abandona su herida puede complicarse todo esto es opcional el dolor nadie se lo quita pero él puede mitigar el dolor y evitar el dolor si trabaja con ello entonces déjame hacerte una pregunta ¿qué te duele en tu vida? ¿qué te duele? ¿que tuviste un padre que no te amó suficiente? ¿qué te duele en tu vida? ¿que no tienes una mejor situación económica de la que tiene un hermano tuyo o un familiar tuyo? ¿qué te duele en tu vida? ¿que has invertido un montón en un proyecto y no has funcionado? eso duele es un golpe pero ¿qué vas a hacer? ¿sufrirlo? ¿o levantarte? ¿tomar las iniciativas las correcciones necesarias y eliminar la frustración en tu vida? cuando una persona no tiene lo que quiere produce sufrimiento frustración y por eso muchos estamos frustrados estamos sufriendo cuando esa frustración se alarga en el tiempo eso produce sufrimiento tenemos que evitar y vamos a ya estar avanzando un poquito más para evitar esto o cambio lo que tengo o cambio lo que quiero para evitar el sufrimiento para evitar la frustración o cambio lo que tengo o cambio lo que quiero mucha de la infelicidad viene porque no tenemos lo que queremos a lo mejor tenemos que cambiar lo que queremos y buscar al Señor pasos de acción primero seguridad de la salvación ¿estás seguro de la salvación? para poder conseguir esa felicidad debes asegurar que eres algo en segundo lugar entendimiento del poder de la vida en Cristo no entendemos todo el poder que hay en el Señor Jesucristo y hay poder poder en la victoria ahora busca la bienaventuranza en tu vida cambia tu actitud ve que cosas debes cambiar en tu vida para ser feliz cambia de paradigmas en mi vida maneras de comportarte hábitos respuestas ¿cómo vas a esperar una respuesta diferente si siempre haces la misma pregunta? cambia la pregunta tendrás otra respuesta cambia tu manera de actuar tendrás otra respuesta en tu vida ahora hay una siguiente parte que quiero hablar rápidamente objetivos y visión una vida abundante debe seguir los principios bíblicos una vida abundante tiene que tener una visión unos objetivos tres preguntas que debemos hacernos en una llamada a la acción y vamos a descubrir que es la visión como podemos crearla la definición de los objetivos creando estrategias y alineando la visión los objetivos y las estrategias el mejor ejemplo que tengo de esto es el rey David el rey David fue un hombre de muchas complicaciones pero hay algo que me llamó la atención leí primero de Samuel en una sentada esta semana y lo que me llamaba la atención que vez tras vez tras vez es que él se comportó con prudencia la característica de la vida de David es que él fue un hombre prudente en nuestra vida no tenemos lo que necesitamos sino lo que queremos la realidad es que muchos necesitamos cosas que no tenemos porque no las queremos a lo mejor necesitamos ser más santos pero no lo queremos a lo mejor necesitamos ser más consagrados pero no lo queremos a lo mejor necesitamos más humildad pero no lo queremos más preparación pero no lo queremos y ahí viene el problema ¿qué es lo que deseamos? ¿qué es lo que queremos? en Proverbios 29 18 ya hay varias traducciones pero viene a decir donde no hay visión el pueblo perece si no tenemos visión en nuestra vida ¡pum! vamos a caer un Proverbio no chino árabe dice esto quien quiere llegar busca caminos quien no quiere llegar busca excusas ¿qué estás buscando en tu vida? ¿qué estoy buscando yo? ¿un camino para llegar a un objetivo o una excusa? que lo que hace esa excusa es frenarme frenarme para tener una vida abundante tenemos que tener objetivos en nuestras vidas ya ha pasado eso de que me voy a dedicar cuando crezca que voy a estudiar que voy a hacer cuando sea mayor ahora ya somos mayores pero necesitamos objetivos un objetivo es el fruto de una visión una visión da objetivos a las personas da un motor da una razón de existir y puedes medirlo dedicar tiempo a buscar resultados necesitas claridad en nuestros objetivos tienes que tener objetivos que sean medibles viables estratégicos pero tienes que tener objetivos en tu vida si no tienes un objetivo estás mal déjame hacer esta pregunta ¿qué objetivo tienes de aquí a 5 años? ¿qué objetivo tienes de aquí a 10 años? objetivos a corta distancia y a larga distancia si no tienes objetivos no vas a llegar a ninguna parte necesitas poner un objetivo una meta e ir a por ello ¿qué deseas en tu vida? piensa en lo que quieres por un momento piensa en lo que quieres ¿qué deseas en tu vida? lo que más deseas construye una estrategia para conseguirlo y asegúrate que tu objetivo está alineado con tu estrategia tiene que haber coherencia no podemos pedir una limusina de color rosa eso no es un gran objetivo pero déjame decir algo importantísimo sobre todo piensa si eso es lo que Dios quiere para tu vida en los objetivos que nos propongamos en la visión que nos propongamos tenemos que reconocer que Dios es el que tiene control de nuestra vida la voluntad de Dios es la voluntad de un corazón sometido Señor hayme aquí quiero hacer tu voluntad guíame haz mi vida de fruto ayúdame a conseguir lo que necesito pasos de acción primero piensa en tres áreas de tu vida que estén mal ahora mismo si tuvierais el blog y os he dicho antes os apuntaríais ahí tres áreas de tu vida que estén mal la economía es una de las que siempre sale ¿verdad? a lo mejor la salud comes demasiado tienes que engordar digo adelgazar piensa en tres cosas en tu vida que están mal y marca como objetivo solucionar esas áreas si necesitas hacer una dieta alta si tienes que hacer más ejercicio ¿qué vas a hacer para conseguir eso? si necesitas sacarte las oposiciones ¿qué vas a hacer? y tenemos que tener claro esos objetivos vamos a hacer una pregunta y así también participáis en estos minutos últimos que nos quedan ¿ya? el objetivo de la familia es que haya paz y armonía ¿pensáis que el objetivo de la familia es que haya paz y armonía? ¿estáis como un volvido? ¿qué pensáis? es uno de los objetivos ¿es uno de los objetivos? ¿que haya paz y armonía? debería haber ¿es eso el objetivo? no, es el objetivo el objetivo no ¿el objetivo no? es el medio ¿es el medio? ¿está alguien de acuerdo con él? ¿está alguien en contra de él? ¿puedes hablar sin miedo? ¿no? ¿no en contra? no ¡no! como bien ha dicho Xavi ese no es el objetivo es el medio el objetivo de la familia no es que haya paz y armonía el objetivo de la familia es crecimiento y amor y para conseguir ese objetivo que dará como resultado paz y armonía si hay que discutir se discute ¿y esto qué? sí y es algo que no no entendemos ¿y sabéis por qué no lo entendemos? porque discutir lo entendemos como pelear y discutir no es pelear es intercambiar opiniones si mientras discutimos faltamos el respeto entonces eso es pelear cuando mis hijos eran pequeños a mí me bastaba con decir no ¿por qué? porque papá lo dice tenía que dar más explicaciones pero yo le enseñé a mis hijos a los tres que cuando ellos tuvieran ya cierta edad de razonamiento eso no iba a servir no sirve decirle a mi hija de 20 años no porque papá lo dice ahora ya sé que es suficientemente buena amable santa cariñosa y esas cosas que eso ya estaría contenta pero le he enseñado a mi hija a decir no ¿por qué? no te conviene y ella puede decir ¿por qué no me conviene? y podemos empezar a hablar de por qué no le conviene le he enseñado a mis hijos a que si ellos tienen una opinión diferente a la mía tienen todo el derecho su opinión es tan buena como la mía pero tienen que darme suficiente argumentación lógica y no simplemente ¿por qué no lo digo? porque eso no sirve si no hay una argumentación lo que hay es simplemente es una pelea entonces tenemos que ver que la familia busca el crecimiento y el objetivo es el amor cuando hay respeto hay armonía y amor puedes hacer más cosas ese es un objetivo positivo y además soluciona el problema el objetivo sino conseguir aquellas o no sé qué puesto ahí después de solucionar el problema es el objetivo o sea lo he copiado mal ahí pero dejadme decir esto básicamente el objetivo es el crecimiento y cuando alcanzamos ese crecimiento ese crecimiento tendremos el amor y la armonía que buscamos cuando hay respeto armonía y amor puedes hacer más cosas ese es un objetivo positivo y además solucionar el problema no es el objetivo sino conseguir aquello después de solucionar el problema eso es el objetivo céntrate en lo que vas a conseguir una vez hayas solucionado el problema visiona lo que quieres diseña lo que deseas cuando se le solucione el problema no te centres en la frustración sino en el resultado de haber conseguido el problema sal del problema y esto a veces es difícil sal del problema sal de la ecuación muchas veces uno tiene que salir del recuadro para ver todo en su totalidad y encontrar la solución pero si te fijas en el problema no vas a encontrar la solución pasamos mucho tiempo enfocados en el problema en vez de concentrarnos en lo positivo en las iglesias siempre hay alguien que vea lo negativo ¿verdad que sí? siempre hay alguien que está viendo que no funciona aquello no funciona a otro en vez de centrarse en lo que sí está funcionando en lo que sí está dando fruto quita el enfoque del problema céntralo en el resultado es decir ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿quieres conseguir que ese motor funcione? ¿quieres conseguir que ese plato de comida salga bien? céntrate en lo que quieres conseguir porque eso te ayudará a que el problema sea simplemente visto como parte del objetivo los objetivos no pueden ser negativos no es solucionar un problema sino crear una oportunidad cada problema que encuentres cada golpe que te dé la vida es una oportunidad para creer tres preguntas importantes y vamos a terminar ya con esto primero ¿en qué me enfoco? en segundo lugar ¿qué significa esto para mí? y en tercer lugar ¿qué voy a hacer? ¿en qué me enfoco? ¿a qué presto atención? ¿al problema o al resultado? ¿en qué me enfoco? ¿en lo negativo? ¿en lo negro? ¿o en lo blanco? nos centramos nos centramos en lo que no queremos en vez de lo que queremos ¿me enfoco en lo que tengo o me enfoco en lo que puedo generar? o sea ¿tengo esto? sí vale muy bien ¿pero qué puedes generar? ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes mejorar en tu vida? ¿me enfoco en lo que es justo? ¿no? ahora está de moda la injusticia ¿o qué es ecológico para todos? ¿en qué me enfoco? ¿me enfoco en el daño que me han hecho? ¿o en el bien que yo puedo hacer? si te enfocas en el daño que te han hecho vas a replicar las mismas pautas que te dieron a ti está comprobado que una persona que ha sido abusada termina siendo un abusador de una manera u otra si no es capaz de vencer este círculo vicioso de enfocarse no en el daño que me han hecho sino en el bien que puedo hacer el enfoque es vuestra realidad donde va vuestro enfoque va vuestra vida si te enfocas en lo negativo tu vida será negativa si prestas atención al problema en vez del resultado tu vida será un problema nos estamos centrando en lo que no queremos en vez de lo que queremos y tenemos que pensar en esto ¿en qué me enfoco? ¿en qué me enfoco? y hay personas que dicen sí pero si tuviera más dinero ¿verdad? sí pero si tuviera más tiempo sí pero si tuviera más conocimiento sí pero si pudiera viajar te estás enfocando en los problemas enfócate en lo que puedes hacer no en lo que no puedes hacer y desde ahí empieza a generar oportunidades fotografía por ejemplo yo no puedo ir a con un rudo a hacer fotos pero tomo bastantes fotos de por aquí chulas me enfoco en lo que puedo hacer ¿en qué me enfoqué? un juego de memoria ¿sabéis qué es el Pau? ¿qué es el Pau? ¿nadie sabe lo que es el Pau? ¿de verdad? ahora os lo presento cuando veáis el Pau sabréis quién es el Pau ¿no lo recordáis? los de mi generación ¿sabéis? es este animalito que tenías que cuidar alimentar para darle agua se ponía de enfermo se hacía es un tamagotchi se hacía caca encima tenías que limpiarlo y si no lo hacías terminaba muriéndose en tu teléfono ¿no lo habías tenido nunca? el Pau bueno ¿qué significa esto para mí? ¿sabes que la vida es significado? aquello que significa algo para ti eso es su significado hay cosas que para vosotros significa un montón y para mí nada y al revés nuestra vida está compuesta de esos significados las palabras son importantes las que decimos crean imágenes mentales nos ayudan a una pregunta ¿alguien ha experimentado un viaje en un aero tubular? Mario bueno es ¿no? ¿puedes hablar de esta experiencia? ¿o habéis comido un cefalopodo cefalopodo biplume? ¿habéis comido uno de esos? ¿por qué? ¿a qué estas palabras no tienen significado? vuestra experiencia es cero porque esto no existe cuando decimos que hemos visitado un avión o viajado un avión tiene significado pero si no tiene significado no significa nada para nosotros ¿por qué? porque las palabras son importantes las palabras que nos decimos a nosotros mismos crean significados en nuestras vidas y si siempre lanzamos mensajes negativos no vamos a tener una vida abundante si estamos entrando en el problema no vamos a tener una vida abundante si no salimos de nuestra área de confort no vamos a tener una vida abundante cuando tenemos un enfoque y un significado nuestro cerebro lo codifica en emociones esas emociones son premoniciones codificadas sobre estas emociones construimos la tercera y última pregunta ¿qué voy a hacer? ¿está bien? tengo un problema de frustro tengo un problema lo veo como una oportunidad tengo un problema lo veo como una opción de ser feliz un paso adelante eso me va a llevar a tomar decisiones y el problema de muchos varones es que no tomamos decisiones y eso ya es una decisión cuando tú no estás tomando decisiones como varón como hombre de casa cuando no estás haciendo algo ya estás tomando una decisión la decisión es eliminar acciones y es actuar la decisión sin una acción es solo una intención necesitamos para la resolución de problemas para ser felices tomar decisiones correctas y empieza con esa frase hazlo ya hay un lobo por ahí que dice just do it pero un momento hazlo correcto recordad que nuestra felicidad empieza con la bienaventuranza condicional pero tenemos que tomar acciones en nuestras vidas no podemos estar sentados y no hacer nada no podemos estar sentados y simplemente dejar que venga a nosotros hay que tomar decisiones y si estás pensando a lo mejor en llamar a esa persona que no has llamado y hablar con ella hazlo ya no des excusas quien quiere hacerlo encuentra un camino quien no encuentra una excusa si no lo haces ya la decisión no está hecha la decisión inmediata es la más importante hazlo ya la acción ancla la decisión cuando te enfocas en lo que no puedes hacer entonces te colapsas y no es así cuando viene un problema en nuestra vida muchas veces nos colapsamos nos quedamos parados ¿cuál es el problema? el enfoque centra el enfoque en crecer si ha funcionado estupendo no ha funcionado ¿por qué no ha funcionado? ¿qué se puede mejorar? enfócate en el Señor estos datos no son míos son porcentajes que parece que son bastante reales el 85% de las personas no quieren decidir sino que se le diga qué tienen que hacer no están dispuestas es más fácil decir ¿qué hago? entonces tú le dices y ellos hazme el 12% hacen preguntas para parecer que piensan y eso también me han encontrado aquí en el ministerio hacen preguntas y dices ¿estás realmente pensando? según las estadísticas solamente un 3% piensa de verdad este 3% que piensa de verdad es el que mueve el mundo ¿tenéis teléfonos Apple? ¿alguno de vosotros? ¿por qué? ¿quién hizo el Apple? se me ha ido su nombre si te acuerdas Steve Jobs Steve Jobs su vida es extraordinaria ¿pensáis que ese hombre no tuvo problemas? pero ¿sabéis que el iPhone es el mejor ejemplo de resolución de problemas? había problemas en resolver cómo meto una cámara y cómo le meto un teléfono lo único que no lo metió era una cafetera que hubiera sido destruyendo pero estaba resolviendo conflictos problemas y él lo hizo de tal manera que consiguió soluciones cuanto más problemas vienen a nuestra vida más oportunidades hay de mejorar de crecer de solucionar el que inventó la bombilla le dijeron abandona has fracasado y él dijo no, no he fracasado claro que has fracasado has hecho mil intentos de hacer una bombilla y no la has conseguido su respuesta fue he encontrado mil maneras de no hacerla no fue en vano hasta que consiguió la bombilla enfócate en el señor es ahí donde está nuestro enfoque si queremos llegar a la meta tenemos que enfocarnos en la meta si no, no llegaremos y fijaros que estoy hablando de cosas muy espirituales enfócate en el señor pero de cosas muy prácticas ¿cuál es el problema? que no tenemos un enfoque no tenemos una meta no tenemos un objetivo no tenemos nada y por lo tanto pasan los años y pasa la vida y no hemos sido felices no hemos tenido una vida en abundancia tal como prometió el señor porque no nos hemos enfocado en lo que realmente es importante hemos perdido tiempo y esto es triste pero debemos enfocarnos para terminar os tengo con esta pequeña foto que me encantó enfócate en las promesas de Dios es ahí donde nuestra vida va a ser una vida abundante y encontraremos frutos bien ¿qué vamos a hacer después de lo que hemos escuchado? y me faltan un par de minutos pasos de acción piensa en una situación en tu vida que puede ser un problema cualquier situación en tu vida que puede ser un problema no te enfoques en ese problema enfócate en el resultado de haber solucionado el problema entiende el poder de Cristo entiende que Dios puede darte victoria porque todo lo puede ser en Cristo que fortalece eso es todo lo puede ser en Cristo que me fortalece y hazte tres preguntas haz las tres preguntas ¿qué significa esto para mí? que puedas aprender y por eso cambia el problema que estés teniendo en una oportunidad de crecimiento de acción para que el Señor te bendiga y terminamos antes de orar con este Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor gracias por los pensamientos que hemos tenido gracias porque es un reto realmente toda esta información que hemos transmitido pero te pedimos Padre que tú la uses para tu gloria en cada una de nuestras vidas en mí mismo me des la victoria a veces sobre el desánimo sobre la sensación de soledad sobre la sensación de frustración para que nuestra vida crezca te pedimos Padre en el nombre del Señor Jesucristo a veces